Sí, desde el viernes que tenemos un problema con telefonía, a nivel de llamadas largas distancias, llamadas a celulares, pero no con llamadas locales. Este problema se debe al proveedor externo, que se le rompió un equipo de señalización entre Córdoba y Rosario, originando de la caída del servicio. Hemos estado todo el fin de semana generando los reclamos a nuestro proveedor y a su vez él, a su proveedor. Esto, bueno, trataron de dar una solución, era un equipo que no se conseguía. Supuestamente el último informe que nos pasaron es que en el transcurso de la mañana ya íbamos a tener una solución. Asimismo, la cooperativa está trabajando con la alternativa de buscar otro proveedor para poder solucionarlo lo antes posible. Y yo creo que en el lapso de media hora, una hora, a lo mejor ya tengamos las primeras pruebas con otro proveedor y poder solucionarlo a la brevedad. En el transcurso de la jornada, entonces, el problema estaría resuelto, quizás no con el proveedor original, sino con un alternativo. Sí, sí, casualmente eso es lo que estamos buscando, es tener un proveedor alternativo y poder solucionarlo lo antes posible, ya que hemos pasado todo un fin de semana sin poder llamar a otras localidades o hacer llamadas a celular y demás. Cabe destacar que sí hemos tenido el servicio de Sescon a Sescon, funciona normalmente y sin ningún inconveniente. Otra cosa que quiero aclarar también es que no hemos sido la única cooperativa afectada, ha sido varias cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de Ringman también se ha habido afectada por este problema y también han hecho sus reclamos pertinentes. A lo largo del fin de semana, ¿la guardia estuvo atento a estos reclamos? Sí, sí, la guardia nunca dejó de atenderlos, se les brindó toda la información y se explicó en cada caso que el problema no era perteneciente a la cooperativa, no era perteneciente a nosotros y que, bueno, y que todavía hemos hecho los reclamos y estábamos a disposición para poder brindar toda la ayuda a la empresa para poder hacer las pruebas necesarias y solucionarlo a la mayor brevedad.